En el cuello en la cadena, ahora cuelgo una medalla en la mano un cigarro En la otra una cabama, la vida puesta en un riesgo y que se ve jugan las cartas Caminando con la sombra no tiene miedo a nada Tengo una troquita con los lindes bien tumbados Nomás algo leve para los que me envidiaron Esto para los locos que no salieron del barro Refijando mi manera con la corta de mi mano Se la tuve que rifar porque no quedaba otra Yo no confío en nada porque después abren la boca Yo siempre he dicho al que le toca pues le toca Primero la bendición y luego agarrar la corta Se quemaron por las traiciones ahora de perra flacana Las trampas tienen la chompeta, un polo tiene en la cara Una muerte en el pecho y le pas tienen la espalda Un saludo pa'l Tony que nunca deja arca la bandana Ando con la ganga, sonando la campana Un saludo sus carnalos también se sacan la daga Su chavalito chinito un chingus que se le extraña Vivo la vida loca porque al fin no te lleva nada Es mejor decir la verdad porque las mentiras son caras Nomás salgo del canton, agarro el cohete y las balas le meto un 30 al tambor Y en caliente se haciende agua yo no más quiero lo mío El respeto y la lana en el cuello en la cadena Ahora cuelgo una medalla en la mano un cigarro En la otra no acabo más la vida Puede ser un riesgo y que se ve juguen las cartas Caminando con la sombra no tiene miedo a nada Tengo una troquita con los rindes bien tumbados Nomás algo leve para los que me envidiaron Esto pa' los locos que no salieron del bar Replicando a mi manera con la corta de mi mano Son banana en el 300 con Marisela y Anel Le dicen la tumba dientes al chileno Hay quien las frene calculando los billetes Los míos se cruzan el puente Yo vengo de nada por eso el hambre es diferente Puro gallo fino aquí la apuesta es de diez mil Un saldo pa'l joker lo conocen como Mayelin Reeditando puro y le pa' siempre lo miran bien machín Y si se pone roño eso le tocamos el violín Una para el chueco, una pa' mi gallo y el changú Porque tu traje un seco ahorita ando bien cuajado La idea me ha dado pero también rebatado Dicen no juegues con hombre pero yo sigo aferrado Le pido a mi niño que me cuide a mi liga Porque prendo las noticias y se ven cosas tan frías Yo soy de esos de los que se saca espina Vengo de la pobreza tuve que buscar salida En el cuello en la cadena de oro Cuergo una medalla en la mano de un cigarro En la otra una cava más la vida Puesta en un riesgo hay que saber jugar las cartas Caminando con la sombra no tiene miedo a nada Tengo una troquita con los lunes bien tumbados Nomás algo leve para los que me envidiaron Esto pa' los locos que no salieron del bar Replicando a mi manera con la corta de mi mano Y puro pinche malandroso Y ahí quedó la versión dos perros El Chuntis En la cadena de oro En la cadena de oro En la cadena de oro